Pues bueno, bueno Estamos en el Camp Nou Y es que no sé si recordáis Pero hace un tiempo grabamos un vídeo En el cual dábamos la vuelta al Bernabéu Vestidos del Madrid Y dije, si este vídeo es muy apoyado Lo íbamos a hacer en otros campos Y muchos me pedisteis que lo hiciésemos en el Camp Nou Así que, pues aquí me veis Vestido del Barça, listo Y es que yo creo, tengo ahí a mi cámara Que me verifique realmente si Este estadio me da que es un poco más grande Que el Bernabéu a la hora de dar la vuelta al campo Yo creo que es más o menos igual Un poco más redondo, pero... Él dice que cree que es más o menos igual Yo lo he visto desde lejos y yo creo que es mucho más grande Entonces creo que nos va a llevar un poquito más de tiempo Pero como siempre digo, vamos a ir a muerte Vamos a ir a super energía O sea, pim, pim, te toca correr, eh No solo yo a mí, sino a ti también Verificadísimo Así que nada, estamos listos Me falta el balón, voy a preparar todo Y vamos a empezar con el reto Todo listo, balón listo, vale Y vamos a empezar en la puerta Es prácticamente la puerta 23, vale Entonces esto empieza, eh Guíame ¿Preparado? Yo estoy más que listo Vas con cuidado porque pasan coches, eh Tú guíame porque ya sabes que yo no veo O sea, es tu turno de guiarme, ¿ok? A lo mejor te estreas contra una farola Que me quieras, eh ¿Preparado? Sí 3, 2, 1 Ahí, ahí Arriesgando desde el principio Todo recto, todo recto Ahí estamos Venga, Cam Nou en un minuto Que se vea el estallo también, eh No solo a mí Se vea que estamos aquí pasando al lado de él Vale, cuidado con las motos Guíame, guíame Tú sigue recto Es peligroso todo esto, eh Eso es Cabecita Lo peor de todo Que el sol está arriba Y lo que sale de cabeza No va a costarnos mucho Y como siempre te digo Hay que arriesgar Al principio Placa Venga, va Venga, que estamos ya por la puerta 32 Si estás viendo ahora el vídeo, ¿vale? Cuenta cuántos toques hago en total Y pon los comentarios ¿Vale? Te va a complicar un poco la cuenta de toques Haciendo un poquito de truquitos Vale Venga, vamos a hacerlo un poquito rápido Dale, dale, dale Que luego tengo que poner cámara rápida Para que no dure 80 minutos Y la gente me dice Uy, es que ha cortado No he cortado Es que No, no Todo auténtico 100% real Esto es verificado Verificadísimo en este momento Ok Puerta 41 Unos toques de rodilla Puerta 41 Corre antes de que venga la policía a echarnos Y haya que correr Eso es Vale, vamos ya ¿Cuántos llevamos? Nada, ¿no? Nada, un cuarto de campo Espera, avísame de estas cosas Que las veo de repente De golpe Ahí, ahí, ahí Sigue ahí Vale Un poco más rápido Ahí En esos momentos hay que hacerse el tonto Y seguir grabando No, no El que le has de dar es tú Me la ha fugado, eh Venga Unos tiros ahí a la cabeza A ver Ahí Venga, dale Esto no dura si no la tira de tiempo Vamos, vamos, vamos Todo recto A ver, espera que esto está en obras Y a ver ahora por dónde tiramos Vale, tira por aquí a la derecha ¿Por aquí a la derecha? Por aquí a la derecha Venga, va, va, va No estoy viendo nada por delante, eh Está medio campo en obras Por lo que veo Ah, fenomenal Mira, si quieres ayudar en la obra mientras das toques Puedes hacerlo, eh ¿Pero hacia dónde estamos tirando? Esto va a ser más grande Ahora sí una pregunta Te tengo que preguntar yo Eh, espera, eh Tú sigue por aquí recto Vale, vale, sí, sí Ahora me acuerdo Por aquí ¿Para dónde? ¿Ves la señal de 20 por hora? No Pues estás justo encima Márcate un truco aquí en la de 20 Fácil o difícil No, es broma, broma, broma Eh, sí, hombre Bueno, pues bueno Bueno, hay que cumplir, oye Dirección Sigue recto Por el carril derecho, si puede ser Ah, que estamos aquí Vale, ponte en la derecha un poco Esto es surrealista, eh Por eso de que no te atropellen y tal Esto es surrealista ¿Estamos yendo por una zona? ¿Cuánto lleva? Lleva a 1.200 Ahí, ahí, yo lo estoy como bueno Le queda medio campo No sé Vale Cuidado porque era solo un camión Dime, dime Tú sigue recto, recto, recto A lo más Vale, vale Lo que estamos yendo en dirección contraria Ahora mismo Avísame, tú estás viendo Sí, espera Que el camión arranca un poco más rápido Vale, más rápido, más rápido, más rápido Lo digo porque el camión va a dar marcha atrás ¿Cómo va? Vale, vas bien, vas bien Pasamos por un momento crítico Vale, nada Seguimos ¿Sigo o no? Vale, ponte en el carril de la derecha Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale, ahí, bien, bien, bien Vamos bien Cabecita ahí para llegar al final Y ahora Sigue un poco más recto Y tiraremos hacia la izquierda Vale, guíame, guíame Vale ¿Dónde? ¿Dónde? Recto, recto, recto Ok Ya nos queda poco ¿Dónde? Eh, izquierda Vale, ahí donde hay el... Vale, bien, sigue Sí Espera, eh Me voy a poner a tu lado Oye Aviso que esto está siendo más difícil Porque es que no sé por dónde estoy yendo, eh O sea Mira, 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 mira Yeah Caramba Espera, ahí, me pongo delante tuyo Ahí, ahí, mírame por delante Mira por delante ¿Hay alguna...? No, no Vale, se puede subir Sí, no, no Ah, estamos a mitad Hombre, mientras no te caigas No hay problema Hemos pasado ya como casi dos Más de un mate medio campo, eh Sí Es complicado, eh Vamos ahí Mira, estamos en la puerta 76 Es que no me la quiero jugar, eh No me la quiero jugar No arriesgues ahora porque tengo el hombro reventado ¿Me lo dices a mí? Venga, dale, dale, dale Eso no cansa, hombre No, pero dale tú Voy, voy Vale, espera un segundo Porque creo que el perro quiere tu balón A ver si se ve ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Dime, dime? Está gritando y todo ¿En serio? Vale, sigue, sigue, sigue Estamos ya en la parte crítica del final Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Mira, mira, mira Esto es caída, eh Arriesgando ahí En la puerta 83 Última recta final 4.500 toques debes llevar ya Los estará contando la peña, ¿no? Los toques Hombre, esto lleva mucho más, eh De los que hay que llevar, eh Joder Venga, va Ah, mira, derecha izquierda, derecha izquierda Va a todos los toques Rodillita, rodillita, rodillita No hay huevos No hay huevos, eso es Dime, ¿qué más? ¿Es la cabeza? Cabecita Uno Dos Y tres Venga, va Pasamos ya a la parte final Lo tenemos La garita de seguridad ¿Me dejas un segundo descansar? Espera, eh Vale, quédate ahí Espera, que voy a tomar un trago de agua Vale, es igual Vale, eh Vale, seguimos Cuidado con esta rampa que hace bajada, eh Bajada, bajada Bajada con truco No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, por aquí puedes entrar hasta dentro del campo y todo Ojo Tampoco vamos a liarla, no Derecho, derecho, derecha, izquierda, izquierda Venga, va, dale, rápido Me están llamando ¿Te importa si cojo el teléfono y...? Por supuesto que no Esto es más importante Tú, ya estamos otra vez en la frontal, ¿no? Venga, dale, rápido Dale, que acabamos Oye, que es mi novia, tío. Para la grabación y ya sigamos nuevo. Sí, claro. Venga, dale, dale. Rápido, rápido. Spring final, spring final, spring final. ¿Llamos? Vale. Haces de que cuesta. ¿Puedes? No, no hay detrás. ¿Vale? 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 Últimos 100 metros, ponle. Vale, se viene una clásica, ¿eh? Se viene una clásica, ¿vale? Vale, que es. Tengo el sol de cara, ¿eh? Sí. Sería una clásica. ¿Alguien se acuerda de...? Así hasta el final. En top. Venga. Eso es. Aviso que esto es complicadísimo, ¿eh? ¡Joder! Sí, aguanta, aguanta. ¿Cómo domina el chaval? Vale, dale. Venga, venga, dale. Dale, dale, dale. ¡Cantaremos! Voy, 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 voy. Siempre tengo que tirar de ti, macho. Siempre. Hasta el final. Siempre. Hombre. Cansa más llevar la cámara que dar toques. Claro, 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 claro. La buena excusa, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuánto queda? Última parte. Aquí podéis ver el gran póster del Barça. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Nada. 50 metros. 50 metros y vienen cuatro tíos de seguridad detrás tuyo. ¿Sí? Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Es broma, broma. Mira cómo se ha puesto. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Celebración. ¿Ves la furgoneta hacia adelante? Pues más o menos por ahí. Sí, la veo perfecto, ¿eh? ¿Tú sabes el ángulo que tengo? ¿Están mirando al suelo? ¿Cómo va? Recto, 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 recto. Puerta 25. ¿Era la 25, no la que hemos empezado? Claro, la esquina esa. ¿Si no damos otra vuelta por si acaso? Por supuesto, claro que sí. No te accedan. Nada. Ok, si subía recto estamos. Se viene el final, ¿vale? El final se viene. Me voy a jugar. No, 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 no. Llega al final, llega al final, siempre. El final siempre se viene. ¿Me la juego? Venga. ¿Cómo sabes? Y ya. Y ya estamos. Se considera que estamos aquí, ¿no? Sí. Sigue un poco más, sigue un poco más. El perro quiere el balón. No vaya a ser que la gente diga que... Aquí, ¿no? Mira, te están grabando por aquí. Tres. Dos. Dos. Uno. Pam. Nos han estado a punto de parar un par de veces, ¿eh? ¿Sí? Hemos llegado aquí de milagro. Madre tío, estoy rienta. ¿Por qué no te has enterado? Pero ahora hablamos un momentito. Déjame coger aire. ¿Cómo estás? Bueno, ya me he recuperado un poco. Vale, he de decir una cosa. Esto es muy importante. Ha habido momentos que me la ha jugado, ¿vale? Pero tampoco he querido arriesgar mucho. Y os explico por qué. Porque la diferencia entre el Bernabéu y el Camp Nou es que el Bernabéu es calle. Entonces, si yo fallo, puedo repetir, ¿vale? Pero aquí, como que hay demasiada seguridad y tal. Y claro, si se me cae el balón, perdemos mucho tiempo. Y como ha dicho él, o sea, ha habido cada momento que nos seguía seguridad. Y una vez, ¿qué nos han dicho? Eh, que de dónde íbamos. Que de dónde íbamos. Y hemos conseguido salvarlo. Hemos conseguido salvar la situación. Estamos aquí con unos amigos. ¿Qué tal? Yo. Yo. We just, where are you from? I'm from Nigeria. Nigeria. Yeah. This is from all Spain. Oh, for Spain. Yeah, yeah. How are you? I'm good, eh? Yeah. Por Barcelona. Oh, wow. Yeah. We're happy to sit down. We're happy to be here, man. Yeah, yeah, yeah. It's back up, man. Okay, close up, close up, close up, close up, close up. Okay, foro. Yeah, foro. Aquí. Vale, balón. No saben ni quién es. Okay. Okay. Yeah. Okay. Dale, dale like por este momento. ¿Tú crees que verán tus vídeos? Son suscriptores, ¿vale? Bueno, aquí como podéis ver, tenemos suscriptores por todo el mundo, ¿vale? Desde España hasta Latinoamérica y Nigeria, que me acabo de dar cuenta ahora. Y nada, vamos a hacer una cosa, ¿vale? En el anterior dijimos, ¿vale? Que cada like que diesen será el número de tickets que tengo que hacer en el próximo reto. Ese reto está pendiente. Y se va a hacer. Y se va a hacer. Pero claro, aquí hay que también reventar el botón de likes. La razón principal de los likes de este vídeo es la siguiente. Y es que ya hemos hecho lo que es el Camp Nou y hemos dado la vuelta al campo. Hemos hecho el Bernabéu y hemos dado la vuelta al campo. Pero, oye, ¿quién le gustaría cruzar el campo, vale? Dentro del estadio, de punta a punta. Ahora, por lo tanto, si este vídeo llega a 20, 30, 40.000. 40.000 likes. Si este vídeo llega a 40.000 likes, hasta dudando, haremos lo posible para hacerlo dentro del campo. Punta a punta. Mucho más bonito. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo por aquí mi Instagram, ¿vale? Me seguís ahí, me decís lo que queráis, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, no dejarlo en los comentarios. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete!